Hola chicos, soy Ana Cristina y en este video voy a hablar de Enola Holmes 2, que por si no saben chicos, es la película de Netflix que está basada, creo que en unos libros, esta historia viene de los libros, pero es su secuela a la película de Enola Holmes que es protagonizada por Billy Bobby Brown, donde ella hace el papel de la hermana menor de Sherlock Holmes y también es detective, que la primera película también me hizo un review y me entretuvo un montón de cosas. Y debo admitir que esta también me entretuvo muchísimo, siento que Billy Bobby Brown es perfecta en este papel, a pesar de que claro, la conocemos como Eleven de Stranger Things, que la vota siempre como Eleven, para mí este papel le sale tan natural y siento que después de haber visto varias entrevistas de ella, se parece mucho a la personalidad de la vida real de Billy Bobby Brown, así que me encanta, o sea, me parece súper carismática, adorable, badass, y me encanta cuando te habla la cámara, de verdad que siento que es un personaje protagónico muy, muy bueno. Y en esta película logra interactuar más con Sherlock Holmes de Henry Cavill, que también me encanta el cómo hace Sherlock Holmes, que me acuerdo cuando anunciaron el elenco para esta película, la primera, no veía a Henry Cavill haciendo Sherlock Holmes, ¿no? Claro, claro, lo veíamos, lo tenía siempre como que de Superman y ahora no me acuerdo si había salido de Witcher para ese momento, pero de verdad que fue también una grata sorpresa verlo a él como Sherlock Holmes aquí. Y las interacciones de ellos dos me parecieron espectaculares y que en esta película se enfoque muchísimo en esa relación de familia, pero también de como que equipo y de mentor a mentir, ¿verdad? Es así decir, aunque para mí los dos como que aprendieron bastante del otro, o sea, tuvieron una lesión del otro y eso creo que es lo mejor me funcionó de la película, pues que terminó con Sherlock aprendiendo algo de Enola y Enola aprendiendo algo de Sherlock. Así que nada, este video, este review va a tener spoilers porque, bueno, quiero hablar de la película, así que en los comentarios, por favor, hablemos de la película y si no se la han ido a ver y les gustó la primera específicamente, vayan a vérsela, que están esperando. Y si no han visto ni siquiera la primera, definitivamente la recomiendo, especialmente si te gusta este mundo de Sherlock Holmes, a mí me parece súper divertida. Y bueno, entonces voy a hablar de la película, como estaba comentando, esta trama, la de la segunda, se enfoca más en, obviamente, en una Enola Holmes un poco más segura de sí misma, ya está afuera de su casa, está tratando de crear un propio negocio, pero no le está yendo muy bien, ¿no? Especialmente porque es muy joven, también es mujer y también está como que con el nombre de Holmes, es como que opacada por Sherlock Holmes, que sigue siendo el mejor detective que hay, obviamente. Entonces, pero termina teniendo este misterio de buscar a esta chica que se llama Sarah Chapman, que desapareció y la hermana la está buscando. Y obviamente la desaparición es más misteriosa de lo que piensa ella al principio y me encantó como también juntaron justo el misterio de Sherlock Holmes con el de Enola. O sea, que definitivamente como que dos partes diferentes terminaron juntándose de una manera muy orgánica y me pareció súper bien y de esa forma lo estuvimos trabajando juntos, que fue lo mejor. La parte que más me gustó de esa dinámica entre Sherlock y Enola es también mostrándote que a pesar de que Enola sí es buena detective desde ahorita, ¿no? Y también tiene como que esa influencia de la mamá, todavía le falta aprender mucho, especialmente cuando lo comparas con Sherlock Holmes, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gustó de la primera película es lo fácil que tal vez se le hubiera hecho a Sherlock haber identificado o haber resuelto el misterio de la primera temporada que le costó un poco más a Enola. Y lo ves aquí en esta también porque, por lo menos con la carta, ¿no? Esta que Enola le tomó más o menos a averiguar cuál era la dirección. Y Sherlock nada más la ve que sí por cinco segundos e inmediatamente ya sabe cuál es la dirección que está haciendo. O sea, son detalles que ella no se da cuenta todavía. O sea, le cuesta como que ver un poco más la big picture y lo ves mucho con... Porque por lo menos, bueno, yo sí me di cuenta, pero es porque yo creo que la película te da las pistas para que tú también estés dando cuenta y te des cuenta que ella no se da cuenta que es que Sarah Chapman está en ese bowl, en esa fiesta. Especialmente porque, claro, ves al William y ves que el William ve a esta chica que además, o sea, no es pelirroja, pelirroja, pero es como un color bastante parecido. Y como que se ven esas miradas y para mí, o sea, yo inmediatamente asumí, ah, esta es la Sarah, ¿no? Y que Enola no se haya dado cuenta porque estaba como que muy enfocada en otras cosas, para mí funcionó muy bien, ¿no? Porque, claro, eso es lo que ella tiene que aprender, como que ver otros puntos de vista, otros lados. Que para mí eso es lo que Sherlock siempre le está tratando de como que ayudar y enseñar y esas cosas. Y me encanta que Enola, del otro lado, le esté tratando de como que sacar a Sherlock como que un poco de su comfort, ¿no? Este, le dice, pasa toda la película diciéndole, no deberías estar solo, deberías vivir con alguien más, necesitas ayuda, deberías tener como que un equipo, algo. Que porque ella también para mí se da cuenta, ¿no? Porque ella en la primera película está con el chico que se llama, es un discount, ¿no? La verdad es que me cuesta un montón decirle el nombre al chico, pero este, o sea, ella se da cuenta y tiene también a la ID y, no sé, trabaja como que más en equipo. Y eso es lo que le está enseñando a Sherlock, que obviamente llega al final que te muestran a Watson, ¿no? Que es lo que todo, yo siento que todo el mundo mientras estás viendo la película, tú ves como que, ok, en algún momento tiene que llegar Watson, ¿no? Este, pero que me encantó, ¿no? Que fuera hasta simplemente como que una escena de extra créditos, este, pero me pareció perfecta, ¿no? La perfecta manera como que de seguir esa historia de sus lados. Especialmente para una tercera película que me imagino que va a haber. Y bueno, hablando justo del, del Tukus Perry, el chico, ¿no? El Lord con Enola me encanta, me parecen súper adorables. Me gusta mucho que él, que justo una de sus dudas de la primera película es que él no quería ser un Lord porque no pensaba que iba a ser un buen papel al respecto. Y verlo en esta película haciendo todo lo posible para simplemente mejorar, este, la vida de las personas, hacer cosas bien. Y, y para mí siempre está como que inspirado por Enola, que eso es creo que lo que más me gusta de esa relación, ¿no? Él definitivamente, él la valora un montón y, y como dije, está inspirado por ella. Y ella también yo creo que, que, que lo respeta, ¿no? Esa es la otra cosa, lo admira también por todas las cosas que ha logrado hacer o que está tratando de hacer en la casa de los Lords. Entonces, me encanta esa como que relación de, de respeto mutuo, a pesar de que, que obviamente Enola le dice como que nombres, pero hasta, vamos a estar claro que es como que es un mecanismo de defensa de ella. Pero me parecieron adorables la escena de cuando estaban bailando, súper cute, la escena del carrabaje también súper cute. Este, y, y, no sé, me, me encantaron, me pareció súper chévere que lo agregaran más como que al segunda mitad de la película, porque al principio no lo veíamos, no lo veíamos, y yo como que, ay, ¿será que no, no parece, parece, parece? Pero sí, súper chévere. Y lo otro que me encantó es que la Sarah Chapman sea una persona de la vida real. Yo, en lo personal, no, no tenía ni idea. Este, así que cuando te revelan al final de la película que ella está basada en la vida real, y que ella hizo esto de lo de la, lo, se llama Match Girls Strike, creo que lo llaman. Y logró hacer todo esto, me pareció súper chévere una forma de involucrar algo, un momento tan icónico, un momento tan importante en la historia, en esta película, especialmente porque va mucho con Enola, ¿no? Con personaje femenino que tal vez está adelantada a su tiempo en esa época, y tenerle como que con pareja o igualdad a esta mujer que estaba adelantada a su tiempo también en esa época. Por un momento, antes que me enterara que fuera de verdad, pensé que tal vez era como que ella se iba a volver como que es el Watson de Enola, porque esa escena al final cuando está la Sarah, Bessie y Enola hablando y diciendo que era un equipo, no sé qué, yo como que, ¿será que este es como que el equipo de Enola? Y, pero no, no creo, ¿no? No creo, va a estar muy ocupada la Sarah haciendo el strike. Pero, pero me encantó, me encantó que fuera también, exacto, que fuera parte de la vida real y se hayan influenciado de esa manera. Y si no sé si todo en la historia del chico, no creo que nada de esa sea la parte, pero, pero me pareció que tan, que, que se cerró muy bien. Yo creo que, la relación más grande, por así decirla, creo que fue obviamente la de Moriarty y que es esta mujer. No sé, no es que me haya molestado, me gustó la idea de, de que es esta persona, o sea, en motivos me pareció muy bien y me gustó mucho como la, la actriz hizo el switch al final, o sea, ella de, de ser una persona que pasa desapercibida todo el tiempo y medio la pisotean en la sociedad porque no, no tiene como que los medios y no puede, nunca va a poder subir como que de, de, de su estación y esas cosas. Y, eh, Moriarty siempre siendo un persona, una persona, un personaje como que muy arrogante, ¿verdad? Entonces, tener esta extra debilidad, por así decirlo, o esta como obstáculo en la sociedad que no, no es algo que no puede, que no puede cambiar y que eso le estrese más y que le dé como que más rabia a todo, para mí tiene mucho sentido y que simplemente sacó esa frase que ella dice que, que siempre tiene que estar a los pies de estas personas cuando ella es muchísimo más inteligente, que, que ellos le, le, le daban una, una rabia horrible y es entendible, claro, yo no sé si, si me gusta que ella haya sido como que la villana oficial del final, pero no sé cómo me siento que justo sea como que la enemiga, la enemiga icónica de Sherlock, ¿no? Porque esta es la historia de Enola, al fin y al cabo, este, entonces, y haber hecho como que este cambio me pareció un poco, un poco raro. Entonces, no sé cómo me siento mucho al respecto de, de este cambio, pero me gustó el motivo de, de ella, pues, de Moriarty, o sea, la razón por la que ella decide hacer todo esto me, me pareció válida y me pareció bastante interesante, solo que no sé cómo me siento al respecto en general. Este, no, no me molesta, no es que sea un super fan de, de, o sea, de Sherlock en el sentido de que me he leído los libros ni nada de eso, entonces no es que tenga como que mucha conexión con que Moriarty sea mujer y hombre, sino que no me imaginé el, ese switch, pues, en la película y como dije que tal vez como que él es, eh, perdón, ella es de, el, el villano principal de Sherlock, que estamos más siguiendo en la historia de Enola, entonces tal vez me parece un poco como raro que justo ustedes hicieran ahí, pero no es nada así malo, eh, igual la película me entretuvo un montón, teve acción, eh, muy carismática, como dije, misterio definitivamente no, eh, y, no sé, me gustó verla en Ola más adulta, tratando de, de ella como que ir por las, eh, en la sociedad medio random cuando la metieron presa, pero ok, eh, fue como divertida esa escena, ¿no? Como vemos a Elena Bonham Carter que también le queda muy bien ese papel y me alegra que la, como que la, si, la hayan encontrado como que otra forma de mantenerla en la historia, porque se supone que está a escondidas, pero no es como muy, no, no se esconde tanto, sí pero, nada, de verdad que me, me entretuve mucho con esta película y bueno, este fue mi review a la película de Enola Holmes 2, espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció esta película, si les gustó más que la primera o simplemente les gustó más, eh, todavía más la primera que les gustaría ver tal vez en una tercera, si es que hay una tercera película, espero que sí y qué, qué pensaron ustedes sobre el switch, el twist este de que Moriarty es esta mujer también pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos la próxima, ¡chao!